Mi amor así sin condición, mirando que mi amor te juro, mirando siempre en nuestra vida. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tu y yo eres bien en el mar. Hoy te muestro, cuando te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado, voy verte por primera vez, mi cara así de mano en mano. Mi amor así sin condición, mirando que mi amor te juro, mirando siempre en nuestra vida. Hoy te muestro, cuando te quiero, amándote hasta mi final.